Seguramente te contaron que para saber si un número es divisible por 3 bastaba con sumar las cifras que componían al número y ver si el resultado nos daba un múltiplo de 3 En caso afirmativo, este número lo podemos dividir por 3 ¿Por qué? Bien, reescribamos al 234 como 200 más 30 más 4 ¿Está bien? Perfecto Ahora, te propongo que pensemos a esto como 2 por 100 al 30 como 3 por 10 y las 4 unidades allá sueltas las dejamos Bien, dentro del paréntesis yo voy a agregar un menos 1 más 1 Y vos podés decir, ¿por qué estoy haciendo esto? Menos 1 más 1 es 0 Por lo tanto yo no estoy alterando este paréntesis El mismo truco voy a hacer acá, menos 1 más 1 Y voy a asociar, voy a hacer un paso más Asocio el 100 y el menos 1 y el 10 y el menos 1 Ahora, ¿qué hago? Distributiva, 2 por el paréntesis más 2 por 1 ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar 2 por 100 menos 1 más 2 por 1 que es 2 Bueno, se sigue, se sigue, que no decaiga Acá lo mismo, 3 por el paréntesis y 3 por 1 3 por el paréntesis me queda 3 por 10 menos 1 Más 3 por 1 que es 3, más 4 Ahora yo te pregunto, analicemos los términos que quedaron determinados acá Mirá este, 100 menos 1, este término que está acá 100 menos 1 es 99 Por lo tanto, 2 por 99 es divisible por 3 Claro, 99 es recontra divisible por 3, golazo Observa este paréntesis que está acá 10 menos 1 es 9 O sea que me queda 3 por 9 3 por 9 es divisible por 3, recontra ¿Qué tendría que, qué me faltaría observar para ver si todo este número es divisible por 3? Tendría que ver si la suma de los números que quedaron sueltos da divisible por 3 ¿Y quiénes son los números que quedaron sueltos? Oh casualidad 2 más 3 más 4 2 más 3 más 4 2 más 3 más 4 ¿Se ven entendiendo? Nosotros ya sabemos que estos dos términos son divisibles por 3 Me faltaría ver si la suma de estos números que quedaron sueltos da divisible por 3 Y bueno, la suma ya sabemos que da 9 Por lo tanto, damas y caballeros Podemos asegurar que todo este número es divisible por 3 ¿De dónde venía este número? ¿De acá? Fíjate ¿No es hermoso? ¿No es maravilloso? ¿Entender el porqué de las cosas? ¿Se entiende? Entonces, para analizar entonces la divisibilidad Vas a consumar las cifras que componen el número ¡Chau!